Adiós, amigo ¡Vale, galojon! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, chavale! ¡Bien, chavale! ¡Vamos! ¡Bien, chavale! ¡Muy bien, chavale! ¡Muy bien! ¡Que se acaba de nada! ¡Toma ya! Hola, muy buenas guardenes al habla virtualete de la comunidad de nuestro Destiny y en esta ocasión nos traigo una guía de cómo matar a Axis, el jefe final de la incursión, la furia de las máquinas de los señores de hierro, la nueva incursión que ha salido hace nada Bien, para que nos entendamos he hecho un dibujo en el que el rojo significa los límites del mapa las paredes, las cosas que podemos chocar, o simplemente el límite del escenario por el que nos podríamos caer. En cambio las zonas que están pintadas de color gris son las zonas por las que podemos ir excepto la más clara, que es donde estará normalmente Axis Las más oscuras son las que están en una altura más baja y las más claras, las que están más altas de forma que de más oscuro más bajo de más claro más alto por eso lo he puesto de diferente color por la altura, porque hay algunas que están después de una rampita, etc. Nosotros nos lo pasamos si teníamos más o menos una luz de 365 Bien, simplemente tendremos que dividir la escuadra en tres, dos, dos y dos dos izquierda, dos centro y dos derecha Nos vendrán de diferentes flancos aguijones que tendremos que ir matando mientras Axis nos disparan. En este momento os recomiendo que os mantengáis cubiertos de Axis ya que al principio de cada ronda lo hará, tirará como unos tiros que dejan una zona infectada de Shiva temporalmente eso molesta bastante y nos quitará bastante salud, así que si nos mantenemos cubiertos, disparará a paredes a zonas en las que no nos puede dar o que no nos estorba, por las que no nos moveremos normalmente y así dejaremos el Shiva ahí y simplemente podremos movernos. Pasado cierto tiempo saldrán unos capitanes amarillos los cuales os recomendamos matéis con supers o galarhons Recomendamos que en cada uno de los lados lleváis justos de luz haya una super ofensiva, es decir asaltante, martillos, rayos, bomba nova a poder ser bomba nova o asaltante pistolero, etc. El resto si pueden ser anclajes mejor que mejor. Una vez matemos al caballero este dejará un cañón de quemado del mismo daño que su escudo, uno de fuego, uno de arco y uno de vacío, uno en cada lado uno de los guardianes tendrá que cogerlo una vez matado al caballero saldrá un sirviente en el mismo sitio de un daño diferente, totalmente al azar también cada sirviente intentará llegar a uno de los tres puntos rojos que hay en el suelo en estas ubicaciones que estáis viendo hay que evitar esto ya que si no harán como una cosa allí y si lo consiguen hacer moriremos todos entonces este será pues de fuego, de arco o de vacío cada cañón de quemado tiene que matar al sirviente de su mismo daño es decir el de fuego al de fuego, eléctrico al eléctrico vacío al de vacío, entonces los guardianes tendrán que avisar donde está cada sirviente, una vez matado al caballero uno se tiene que fijar donde sale el sirviente y el otro coger el cañón de quemado avisáis vais a matar a vuestro sirviente los que tenéis el cañón de quemado y este dejará en el suelo una bola, esta bola los que no han cogido el cañón de quemado porque los que lo han cogido no les deja coger la bola, tendrán que coger la bola y tirársela a Axis, no hace falta que sea a la vez, no hace falta que sea seguido simplemente hay un límite más que menos breve en el cual podemos traerle esa bola para restarle el escudo bien, mientras ha pasado todo esto de hecho un poquito antes de que salgan los caballeros los guardianes, tres guardianes de la escuadra concretamente han recibido aleatoriamente un potenciador llamado potencia y se les ve la pantalla así como de color azul, tienen un filtro raro y ellos mismos se ven de color azul de forma que si los ves puedes saber que tienen ese modificador o si no lo tienen una vez los que tiran la bola y hayan quitado todo el escudo Axis, este se teleportará aleatoriamente a una de cuatro posiciones las cuales son estas que veis marcadas en el mapa Estragachei tendrá una zona de la espalda abierta y marcada en color rojo los que tienen la potencia podrán ir allí y hacerle un ataque parecido a marcar puntos en el modo grieta con la chispa la cosa está en que hay muy poco tiempo para ir de forma que los guardianes ya tienen que estar ahí, entonces los que tienen la potencia tienen que estar uno en cada sitio izquierda, centro o derecha será cuando el guardián le haga ese ataque cuando podremos atacarle, pegarle críticos a la cabeza con el franco, meterlo con el galarjón meterle con los cañones de quemado que le hace bastante daño y de hecho precisamente es el cañón de quemado lo que más daño le puede hacer si tenéis los cañones de quemado y le pegáis el tiro en la cabeza y mantenéis el botón de disparar pulsado como ya sabéis la bala del cañón de quemado se queda cargando y no explota hasta que no pasa cierto tiempo si le dais en la cabeza y le hace impacto crítico yo con 365 de luz le hacía 56.000 o por ahí, no me acuerdo pero tampoco hace falta que guardéis toda la munición para él ya que por ejemplo un cañón de quemado mata a un capitán de una, así que si sois luz baja y os cuesta matar algún capitán pues podéis matarlo con el cañón de quemado de otro capitán, una vez hayáis pegado y haya pasado cierto tiempo, poco tiempo por cierto se teleportará a otra de las cuatro posiciones aleatoriamente el problema es que antes de que eso pase cuando el guardián que tiene la potencia le hace el ataque las potencias cambian de orden es decir, un guardián que tenía potencia pierde la potencia y uno que antes no tenía la tiene cosas así, vamos a poner este ejemplo Axis se transporta a la izquierda un guardián le hace el ataque y de repente pasa esto si os fijáis ya no hay ningún guardián con potencia a la derecha y no va a dar tiempo a llegar si nadie mientras disparáis a Axis con potencia va a la derecha entonces mientras disparáis a Axis tendréis que decir oye, no hay potencia en derecha lógicamente habrán dos potencias en un lado así que tendréis que reaccionar y uno de los de ese lado en el que hay dos potencias ir a derecha en este caso a derecha que sería donde no hay potencia esto es lo que desorganiza a las escuadras un consejo que os puedo dar para poder organizaros bien lo que hacen con las potencias es que para disparar a Axis vayáis todos al centro excepto dos que vayan a un lado izquierda y derecha de esta forma lo que haréis es dividir la escuadra en tres pero simplificar el movimiento y que el movimiento sea siempre de centro a uno de los lados entonces cuando hayan cambios de potencia es simplemente si a alguien que está en izquierda o en derecha le quitan la potencia avisa, se va al centro a disparar y uno de los del centro que tengan potencia se va a ese lado porque si a ti te quitan la potencia vale, no tienes potencia pero no sabes si se la han dado al compañero y entonces no sabes si indicar que en tu lado no hay potencia o si si que la hay entonces pierdes tiempo en mirar a tu compañero o en escuchar a ver a quien tiene potencia habla demasiada gente y se desorganiza también os tengo que decir que nosotros no lo hicimos así nosotros dividimos la escuadra en tres en grupos de dos y simplemente donde faltaba potencia uno iba improvisábamos un poco y salió entonces recapitulemos los de las bolas le quitan el escudo a Axis Axis se teleporta aleatoriamente a uno de los cuatro lados uno con potencia le quita bueno, le hace el ataque se queda aturdido, le disparáis mientras reorganizáis potencias se vuelve a teleportar le hacéis el ataque, le volvéis a disparar nuevamente cuando acabáis de disparar y reorganizar las potencias se teleporta le volvéis a quitar por tercera y última vez os concentréis en dispararle, le metéis a saco le quitáis toda la vida que podáis y entonces se volverá a teleportar a su sitio donde está cuando empieza la fase entonces hará un ataque especial entonces como veis a la zona inferior de la imagen del mapa hay como una especie de puntitos esos son unas plataformas que hay en las que os podéis subir para sobrevivir a ese ataque el problema está en que después de cada ronda la plataforma en la que algún guardián se haya subido desaparecerá entonces os tenéis que subir todos en la misma para contar con más rondas si cada uno se sube en una desaparecerán las cuatro en cambio si os vais subiendo de una en una cada ronda desaparecerá una el problema está en que si os quedáis sin plataformas no podréis sobrevivir al ataque y lógicamente de una ronda no lo mataréis es tan sencillo como decir en que plataforma nos subimos en que ronda por ejemplo primera ronda la de la derecha segunda ronda la de la izquierda cosas así ¿vale? es muy sencillo una vez hecho esto ha acabado la ronda y simplemente se repite esto hasta que se mata a Axis pero bueno esto más o menos nos duró a nosotros cinco rondas así que no os asustéis si cada ronda parece que le quitáis poca vida no os suicidéis probad a ver si más o menos con dos o tres rondas la habéis quitado alrededor de la mitad de la vida simplemente hay que ir repitiendo esto todas las rondas hasta que lo dejemos a un pelo de vida y entonces se teleportará a su zona donde ya está en el principio y tendremos que dispararle a saco porque empezará a hacer el ataque ese que necesitamos cubrirnos en uno de los pilares para sobrevivir y tendremos que machacarle para matarlo antes de que lo haga si no lo conseguimos moriremos y es complicado de hacer así que os recomiendo que en la última ronda tengáis mucha munición pero sobre todo que no gastéis toda la munición potente por así decirlo cuando aún no se ha teleportado es decir no os quedéis sin munición de franco no os quedéis sin entrecarga sintética no os quedéis sin galarjón sobre todo infundid los mejores francos de año 2 que teníais guardados y metedle mucha caña si después de ver este vídeo os habéis pasado a la raid dejádmelo en los comentarios que me hará gracia verlo y nada sin nada más que decir una vez más y como siempre virtualete se despide y nos vemos el próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima